Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en una partida en el mapa de consulado y ya que muchos de vosotros me habéis pedido partidas con operadores que no suelo jugar de vez en cuando, ya por pereza o simplemente por lo complicado que son para jugar en cada ronda de Rainbow Six, pues hoy, amigos y amigas, vamos a jugar con uno de ellos con el cual empecé a jugar a Rainbow Six. Alex, literalmente fue mi primer personaje. En este caso estoy hablando de Smoke, amigos y amigas. ¿Por qué día de hoy juego tan poco con este personaje? Bueno, a ver, sinceramente es un operador bastante, bastante difícil de utilizar por su armamento. Eso lo primero, quiero decir, 100% con Smoke prácticamente en todas las partidas, en todas las situaciones, en todos los mapas. Tienes que jugar con escopeta y SMG11 y sinceramente a mí eso me da una pereza que no tiene ningún tipo de sentido y es por eso, por lo que utilizo tan poco este operador, por el armamento tan complicado que tiene, que es en este caso la escopeta y por supuesto la SMG11. Amigos, ¿sabías? Si lógicamente tuviese otro arma para jugar este operador que no fuese la escopeta, pues lógicamente la utilizaría, pero es que Smoke se juega con escopeta. Muchos de vosotros me diréis, Pablo, juega con la FMG. A mí me encanta la FMG, es una de las armas que más me gusta jugar de vez en cuando en defensa. Ya sabéis que yo de vez en cuando, cuando puedo, me pillo un Smoke con FMG, pero es que lo veo tan absurdo que es que sinceramente no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabéis? Entonces es lo que os digo, tipo... Gente, hay que llevar cuidado aquí porque no puedo... A ver, ¿damos o no? Vale, hay que llevar cuidado aquí porque me pueden subir por amarillas y tengo gente aquí abajo. Vale. Es complicado, la SMG de utilizar es bastante difícil. Muerto este que me he tirado una peña. Vale. 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 Tengo que pillar ahí, o sea, ¿qué? Es que tengo que jugar aquí, chavales, porque no tengo... No tengo... Sitios por donde tirar los humos, ¿sabes? Tengo que jugar aquí. Me voy a pusear por baño, yo creo. Vale. Vale. Ok, esa es la osa abajo, no está haciendo rappel. Vale, tengo otro ahí. Vale. Vale. No puedes entrar. Perfa. Estamos bien. Hay que haber cuidado con la osa, ¿eh? Hay que haber cuidado con la osa. Tengo uno en office. La osa, tengo en amarillas. ¿Qué pasa? Vale, no puedes entrar. No. ¿Vale? No me lo puedo creer. Es que mala decisión he tomado, gente. Me pensaba que la IQ me había puseado por atrás y era en banderas, gente. Me había entrado por banderas el pavo. Me iba a cargar al capitão, pero como he escuchado el Bansy y Melusi, yo digo, vale, me está... Me ha entrado ya a mí la IQ, ¿sabéis? Entonces no me da tiempo a matar al capitão, que perfectamente lo iba a hacer porque el capitão en todo momento sabía que estaba en la porta doble. No me había visto pasar a la rotación, ¿sabéis? Entonces el pavo yo me lo iba a cargar muy fácilmente porque le iba a piquear y le iba a ganar el pick, por así decirlo, ¿no? Pero cuando he escuchado el Bansy me he pensado de que la IQ me había entrado a la bomba de meeting y era que el Bansy estaba en la zona de caracol. Bueno, mala suerte, la verdad. Ha sido mala lectura por parte mía, me he confundido. Era matar a la IQ si me he entrado por meeting, luego matar al capitão, luego matar al capitão que iba a avanzar a mí y me iba a pusear la rotación. Y luego la osa es un temario diferente, la verdad. La osa está difícil porque la osa ya la tenía muy encima mío, ¿sabéis? Entonces la osa me iba a hacer la refrag, le iba a hacer la refrag a algún compañero suyo. No sé si al capitão o a la IQ. A la IQ es imposible porque la IQ si me llega a pusear la zona de meeting ya la IQ estaba muy separada de sus compañeros. Pero a lo mejor cuando voy a matar al capitão me pilla ella, ¿sabéis? Porque ella ya estaba muy avanzada, pero bueno. Mala suerte, supongo, es lo que hay, la verdad. Efe, tío, sinceramente me hubiese gustado hacerme la ronda, pero bueno. Ha sido mala suerte, tío, ha sido mala lectura por parte mía, la verdad. Bueno, vamos a poner esto por aquí, me gusta, perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a romper este drone. No quiero drones en mi zona, ¿dónde están? Vale, perfecto, bien. Me gusta, vea, va. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Vamos a ver si esto lo podemos remontar. Esto se remonta, sí, sí, vamos allá, vea, va. Vamos a ver qué tal. Vale, hay que aprovechar la escopeta de esta boss, ¿eh? Hay que aprovechar la escopeta. Vamos a cerrar aquí. Que no creo que se me complique el tema. No me lo puedo creer, no me puedo creer esto, tío. ¿Qué hacen aquí ya? Disposing me, gente. ¿Bueno? A ver, se ha cargado, ¿no? Bueno, bro. Vale, volvemos a la posse, ¿eh? Hostia puta, pero... No me lo puedo creer, tío. ¡Dios! Tío, no me está gustando cómo estoy planteando las rondas, de verdad. No sé, me siento como... Tío, ¿por qué he bajado? No entiendo por qué he bajado, bro. En el momento que me he cargado la norma, gente, me tendría que haber quedado arriba, tío. Se nos acaba de liar completamente. Jägger, por favor, cárgate a este fuze, tío. Saben que estás aquí, pero Jägger, tú eres mejor que el fuze, bro. Cárgatelo y ya está. Ganamos la ronda, brother. Tipo, no hay complicación. El fuze está rollo y es el único que nos puede joder. Tipo, es el único. Bueno, se han cargado al de bridge. Ya está, dos para uno. Tío, qué malas decisiones estoy tomando, tío, en esta partida. La madre que me parió, macho. No sé por qué he bajado para abajo, tío. No lo entiendo, tío. En el momento que me he cargado a la nomad, ya solo me... Bueno, supongo que he tomado esa decisión. Porque como era nomad, yo quería matar al fuze. He pensado, vale, el fuze le va a hacer la refraja a la nomad. Entonces, pensaba que estaba cerca. Por eso he bajado para abajo. Pero, tío, tenía una persona en el bridge. Lo sabía. No sé por qué he tomado esa decisión, tío. Me tendría que haber quedado arriba. O simplemente quedarme en la zona de amarillas. Qué buen tiro. Tipo, le ha metido... El tiro ha disparado por un susto. Pero... Pero qué buena, tío. Bueno, por lo menos hemos ganado, que es lo importante, amigos. Y ya está, no pasa nada. Pero, tío, qué mala suerte, tío. Estoy tomando malas decisiones, la verdad. Bueno, lo importante es que estamos ganando. Vamos a ver si puedo meter el 2-1, la verdad. Y ya que estoy, pues, juego con la SMG. Sinceramente. Tipo, es que es lo que os digo. Básicamente, ¿por qué no juego mucho con este personaje? Es simplemente por la pereza. Por lo difícil que es utilizar su armamento. Y por la complicación que te da. Es simplemente por eso. Tipo, no hay más. No hay más. Simplemente por eso. La verdad, no... No es que no lo utilice porque no me guste o no. A mí Smoke me encanta. La habilidad que tiene me encanta. Y la posibilidad de poder retener, en este caso, a los atacantes todo el tiempo que tú quieras. Lógicamente, 20 segundos. Pero lo puedes retener todo el tiempo que tú quieras. Realmente, si aguantas bien los humos, es increíble. ¿Sabes? Tipo, es un poder muy grande. Por eso, Smoke es un operador tan importante, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido que, sinceramente, este personaje es para otro. Para una persona que sepa, aparte, lógicamente, que sepa utilizar mejor que yo lo que es la habilidad. Pero que, sobre todo, sepa utilizar el este, ¿no? Vamos a quedarnos en amarillas, como hemos hecho antes. Vamos a quedarnos en amarillas. Y así puedo tirar los humos, tío. Así puedo tirar los humos si no tengo que estar pasando, ¿sabes? Si no tengo que dejar vendido la zona de amarillas. Tipo, no hace falta vender la zona de amarillas, ¿sabes? Sí, amigo, tranquilo. Voy a abrir rotación. Hostia, perdona. Perdona, brothers. Vale, perfecto. Me gusta. Ok, vamos a abrir aquí. Perfecto, ya tengo rotación. Vale. Vamos a abrir esto aquí. Ya que estoy. Tipo, que antes me hacía falta para ganar posición y para ganar terreno. Pues ahora lo dejo puesto. Bien, perfecto. Voy a jugar yo aquí, ¿eh, brother? Que ya que he hecho los boquites. Tipo, quiero jugar aquí. Vale. 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 Vamos a aguantar. Me están repeleando por aquí. Me están repeleando por aquí. Vamos con esto, ¿eh? Bueno. Vale. Vale. Vale, vamos a aguantar. Vale. Vamos. Bien. Vamos. Buena, joder. Pero le podría salir por abajo, tío. No, vamos a aguantar. Vamos a asegurar la partida. Vamos a asegurar la partida de esto. Está hecha, bro. Tipo, la... Si yo fuese a Melusi, le saldría. You can... You can... Play agresivo, Melusi. Use un win, though. ¿Lo matas? Tengo que seguir otro. Ole, tu polla gorda, coño. Bueno. Me gusta. Vale, pues... Es que no quiero dejar vendido amarillas. ¿World? Vale, banderas. Injuro. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Ay, señor! ¡Qué bueno, no es! ¡Buena, buena, chavales! ¡Me gusta! ¡Eso es buena ronda! ¡Hemos ganado esto! ¡2-1! ¡Vamos! Muy importante esta ronda, ¿eh? ¡Me gusta! ¡Venga, va! ¡Sí, señor! ¡Buena, buena, 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 buena! No me la quería jugar, la verdad. Le podría haber hecho un run-out perfectamente a la bosa. Sabía que no tenían nomads porque no lo he escuchado desde el principio. Y por eso le he dicho que puede jugar agresivo la Melusi en ese caso, ¿sabes? Tipo, es que si hubiese sido yo, lo hubiese hecho antes incluso. Pero bueno, igualmente, chavales, bien jugado. ¡Me gusta! ¡Me gusta! La verdad. Es verdad que no tengo SMG ya con el Sledge 2. No me acordaba. ¿Qué cojones? ¿Qué tiene SMG de aquí, bro? Tiene SMG la esta, ¿no? Pero tengo la SMG de mierda. ¿Vas a poner la Reflex B? No sé por qué, tío, pero estoy viendo que la gente está jugando con la Reflex B. A mí me está gustando, sobre todo, jugar con la SMG-11 con la holográfica esta rara de los rusos. No sé, me gusta, la verdad. Y es lo que os digo, tipo... No sé. Pero bueno, ha sido una kill muy importante la del bug. Se lo he dicho dos veces. Y eso principalmente ha sido por lo que hemos ganado de la ronda, ¿no? Al final, quitarte uno desde el principio de la ronda pues es genial y más una persona que te puede tocar tanto los huevos como puede ser el bug, ¿no? Tipo por abajo o lo que sea, ¿sabes? Tipo tiene granadas, tiene flashes, perdón. Te puede joder. ¿Sabes lo que te quiero decir? Te puede joder mucho. Vale, me ha visto. No me ha dado tiempo a ir para atrás. Pero bueno, a ese guardia no lo podemos follar un poco, ¿eh? ¿Dónde está ese pavo? Se va para principal ese pavo, ¿eh? A ese pavo hay que cargárselo, ¿dónde está? No sé. Voy a ir a buscarlo, ¿eh? Voy a ir a buscarlo seguro. Voy a ir a buscarlo seguro. Ese pavo se ha ido para principal y se va a quedar en principal. Voy a ir a por él, ¿eh? 100%. Eso es menos. Vale, se lo han cargado. Se lo han cargado, qué bueno. Vale, se lo han cargado ya. Ok, me gusta. Vamos a tomar amarilla. Vamos a tomar amarilla. Vamos a tomar amarilla. 100%. ¿Dónde está? Vale, está limpio. Entramos ya. Ese pavo tiene que morir. Carga de racimo activada. Vale. Tengo un pavo aquí pegado. Carga de racimo desplegada. Vale. Vale. En un set. Tengo rotaciones muy importantes. ¿What is on shield? Muy tocado. No sé por qué le he dicho el preferencia tan antes. No entiendo como si estuviese jugando a 200 de pins, ¿sabes? Bueno. ¿Se ha llegado? Último no sé dónde está. Ey. Yeah, he's on the stairs. He's on the stairs. You can go. You can go. Vale, la tiene, ¿no? La tiene. ¿On the stairs? Nah, no se entera la as, bro. La as no se entera. Es increíble. Nah, no. Bueno, te cubre banderas. Bien jugado. Bien jugado. ¿Te cubre banderas? No me lo puedo creer. Menos mal, tú. Menos mal, tú. Casi se complica esto porque la as no se enteraba ni de media. Bueno. Bien, me gusta. Me gusta, amigos. Vamos ahí. Nice, tío. Nice. Menos mal, macho. Menos mal, tío. No sé por qué le he hecho el prefer desde tan antes, ¿sabes? Tipo, no tiene mucho sentido hacerle eso, ¿sabes? Es que supongo que porque he paniqueado, ¿no? Lo he escuchado en el último momento a mi lado y le quería hacer, le he hecho prefer por simplemente reflejos, ¿no? Pero bueno, ha sido mala mía incluso, ¿eh? Ha sido mala mía. No creo que era necesario hacer eso, ¿sabes? Yo creo que me podría, aunque él me había escuchado también. Antes de hacer incluso el prefer, antes de empezar a disparar. Pero bueno, igualmente no está mal. 3-1. La verdad que bastante, bastante guay. Vamos a ver si podemos ganar esto. Me gustaría acabar la partida matando con la SMG-11. He dicho al principio que es una de las armas más complicadas que bajo mi punto de vista hay en el juego. O no sé si lo he dicho con esas palabras. Pero que, en resumen, ¿por qué no utilizo smoke? Porque me parece una pereza de operador tremenda. Sobre todo por la complicación que tiene su armamento. Es tan simple como eso. Bueno, en concreto la SMG-11. La verdad, jugar con escopeta y SMG-11. Un arma que tiene muy poquitas balas. Un arma que tiene un retroceso brutal. La verdad que sinceramente me da mucha pereza. Porque necesitas mucha habilidad para utilizar ese armamento bien utilizado. Entonces, me da pereza simplemente. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Están arriba. Me gusta porque antes hemos limpiado muy bien al guarden, la verdad. Vamos a ver si puedo entrar rápidamente a la zona amarilla. No estaría mal si pusiera la zona amarilla rápido. Tipo, no estaría nada mal, la verdad. Uy, qué pena. No sé en qué respawn aparezco, tío. Me gusta... Ay, aparezco en respawn de mierda, tío. F. F, tío. F, la verdad, tío. No puedo... Gracias. Vamos a ver si pillamos a alguien en claraboyar rápido. Pero vamos, está complicado el temario. Está complicado el temario. No, ahí se a piquear. Bueno. Está complicado esto. Oye, ya. Hostia, la he pillado a mi colega. Mala. Diría que no hay nada de amarillas. Te lo voy a decir, claro. No sé. He escuchado a uno ahora. Me voy a meter en amarilla a esta, anda. Me voy a meter en amarilla a esta. Lo que pasa es que tengo una persona en armario, ¿no? Tengo una persona en armario, gente. Es muy difícil... Limpiar al de armario, bro. Nada, me la voy a jugar. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No sé cómo no lo... ¡Ah! No sé... ¡Ay, Dios mío, tío! No sé. He subido muy rápido, tío. No debería haber hecho eso, yo creo. ¡Ay, qué mal hacer, tío! Dos para cuatro. Nada, he jugado muy agresivo sin necesidad, yo creo. Tendría que haberme quedado aguantando. Una vez que me he comido el lesión, tendría que haber aguantado. Sin más, ¿sabes? Porque el que estaba dentro del armario era el mute. Ahí lo estáis viendo. Y estaba muerto ya, ¿sabes? Entonces, no sé por qué he jugado más ahora y subo de lo normal, tío. Bueno, F de ronda, no pasa nada. A ver si no se nos complica, por favor. Esto no se nos tiene que complicar. Vamos a pasar directamente con la ronda. Venga, va. ¡Vamos allá, amigos! Se lo están tomando en serio, ¿eh? Los del otro equipo. Oye, pésame. Están haciendo, tú. Increíble, ¿sabes? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, vamos a ver si pillamos a alguien aquí. Vale nada. Bueno, es que tienen caíz. Entonces, yo había pensado ir por arriba, por el principal, para abrir directamente lo que es trampillas y todo esto. Pero diría que las trampillas... ¡Uh! Pues no las tienen, no las tienen electrificadas. Esto es buena noticia, amigos. No las tienen electrificadas. Ok, bueno. A ver, puedo esperar al fuze. El fuze va a entrar aquí. Perfecto. Así que nada, vamos a entrar con él. Vamos a entrar con él, amigos. Vale, voy a abrir ya aquí, ¿eh? Porque tengo gente aquí. ¿Me puedo subir? ¡No! ¡Buenas! ¡Sí, señor! ¡Nice, gente! Espero que os haya gustado el vídeo. Una partida bastante, bastante buena. Fíjate, era el que estaba ahí en monitores justo. Gente, pues eso. Espero que os haya molado la partida. Like, suscripción, se agradece. Un placer, como siempre. Y nos vemos en la próxima. Dejadme aquí abajo en los comentarios cuál es para vosotros el personaje que menos sabéis usar y también cuál fue el primer operador con el que empezasteis a jugar. Like Music. Un placer, como siempre. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Adiós, adiós.